bueno ya estamos listos para empezar nuestra puntada, tenemos que montar un número de puntos múltiplo de 17, cada motivo lleva 17 puntos más 2 puntos de orilla, entonces en este caso yo monté 17 puntos para este motivo y 17 para este otro, fueron 34, más mis 2 puntos de orilla, en total monté 36 puntos, entonces bueno monten sus 36 puntos y vamos a empezar listo 36 puntos y voy a tejer una primera vuelta o esta primera vuelta que voy a tejer, voy a tejer todos los puntos de derecho, los 36 puntos de derecho, vamos a tejerla toda y los vuelvo a ver, ya tejimos esos 36 puntos de derecho, la siguiente vuelta que será de revés es una vuelta donde vamos a empezar a preparar los puntos para ya iniciar la puntada, entonces vamos a tejer primer punto de orilla de revés como se presenta, ahora tejo un punto de derecho y siete puntos de revés 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un punto de derecho y 7 puntos de revés 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un punto de derecho y con esto termine mi primer motivo, vamos a iniciar para el segundo motivo un punto punto de derecho, 7 puntos de revés 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 un punto de derecho y 7 de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Termino con un punto de derecho y mi punto de orilla que es de revés porque estoy tejiendo vuelta a par. Y ahora sí, vamos a empezar la vuelta número 1 de la puntada. Bueno, entonces para hacer la vuelta número 1 ya de nuestra puntada, tomen nota porque es la vuelta número 1, vamos a empezar tejiendo el punto de orilla de derecho, un punto de revés y luego vamos a hacer una lazada, aquí dejo mi hebra y un surgete, deslizo un punto, acuérdense que el surgete es deslizar un punto, tejer el que sigue y montar el que deslizamos por encima del que tejimos, eso se llama surgete. Ahora tejo 5 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto de revés que es el que preparé desde la vuelta anterior, ahí sale, viene, así va a ser, siempre va a ser de revés en las vueltas de derecho. Otra vez 5 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tenemos que hacer lo contrario del surgete. ¿Qué es lo contrario del surgete? Hacer 2 puntos juntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, una lazada, que tiene que ser completa, porque sigue un punto de revés. Y ahí termine mi primer motivo, voy con el segundo para repetir y que se nos grave bien. Un punto de revés, una lazada, un surgete, paso, paso, tejo y monto, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Y ya llegué al revés, un punto de revés. Otra vez 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Dos puntos juntos de derecho, una lazada, que es doble, porque el punto que sigue es de revés. Y termino con mi punto de orilla, que es punto de derecho, porque estoy en vuelta de derecho. Ya quedó la vuelta número 1. La vuelta número 2 y todas las vueltas pares siempre se tejen los puntos como se presenten, las lazadas se tejen de revés. Entonces vamos a hacer esta vuelta número 2 y los veo para explicarles la vuelta número 3. Ya estamos listos para hacer la vuelta número 3. Si se fijan la vuelta número 3 es exactamente igual que la vuelta número 1, pero vamos a ir recorriendo el motivo, un punto, un lugar, para la izquierda y para la derecha. Porque se va a ir haciendo esta pirámide que tenemos aquí, se va a ir haciendo esta forma. Entonces es lo mismo, en esencia es lo mismo, pero lo vamos a ir recorriendo. ¿Y cómo lo vamos a ir recorriendo? Pues muy sencillo, empiezo tejiendo un punto de derecho que es el punto de orilla. Ahora un punto de revés. Ahora tejo un punto de derecho y luego hago la lazada, el surgete, paso, tejo y monto y ahora solo tengo cuatro puntos de derecho antes de llegar a mi revés. Uno, dos, tres y cuatro derechos. Un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora dos puntos juntos de derecho, lazada, un derecho y termino mi primer motivo con un revés. Vamos a hacer el segundo motivo. Vamos a hacer el segundo motivo. Un revés, un derecho, lazada, surgete, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Un revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos puntos de derecho, lazada, un derecho y terminamos con un revés y mi punto de orilla que es de derecho porque es vuelta de derecho. Ya se va viendo, ya se va formando. Este va para allá, este va para acá, este va para la izquierda, este va para la derecha. Nos toca ahora la vuelta número cuatro, que como es de revés, la vamos a tejer con los puntos como se nos presentan, que siempre van a ser el punto de orilla, un derecho, siete reveses, un derecho, siete reveses, etc. ¿Sí? Vamos a tejer esa vuelta. Los veo para hacer la número cinco. Listos para la vuelta número cinco, donde vamos a ir a seguir recorriendo. Entonces empezamos con un derecho, un revés y ahora me tocan dos puntos de derecho. Uno y dos. Hago mi lazada, el surgete, y tres puntos de derecho. Uno, dos, tres. Un revés y ahora tres derechos. Uno, dos y tres. Lo que hice aquí lo hago acá, pero a la inversa. Entonces en vez de hacer un surgete, pues hago dos puntos juntos de derecho, para que el punto se venga yendo hacia la derecha. Lanzada y ahora dos puntos de derecho. Uno y dos. Y ya llegué al final del primer motivo. ¿Ven qué fácil? Empezamos el segundo motivo. Un derecho, dos, perdón, un revés. Ahora dos puntos de derecho. Uno y dos. Sigue lazada. Sigue lazada. Surgete. Tres derechos. Uno, dos, tres derechos. Un revés. Entonces ahora tres derechos. Dos puntos juntos de derecho. Lazada. Y uno y dos puntos de derecho. Termino mi motivo con un punto de revés y tejo el punto de orilla. De derecho. Y ya está la vuelta número cinco. Vamos a tejer la vuelta número seis. Y los veo para hacer la siete. Vamos a empezar la vuelta número siete. Seguimos recorriendo el motivo. Entonces un derecho, que es punto de orilla. Un revés. Mi primer punto. Ahora me tocan uno, dos y tres. Se fijan cómo se va marcando. Esto me va a... Es la manera de ir leyendo el tejido. Más que leer un diagrama, aprendemos a leer nuestro tejido. Entonces tejo mis tres puntos de orilla. Uno, dos y tres. Hago mi lazada. Un surgete. Paso, tejo, monto. Y ahora me tocan solo dos puntitos de derecho. Uno y dos. Un punto de revés. Un punto de revés. Que va a ser la costilla que se va formando. Dos puntos de derecho. Y dos puntos juntos de derecho. Y mi lazada. Y ahora tengo aquí tres derechos. Uno, dos y tres. Y termino con un punto de revés. Y termino con un punto de revés. Primer motivo terminado. Hacemos el segundo motivo. Un revés. Uno, dos, tres derechos. Un punto de revés. Un punto de revés. Un punto de revés. Y termino con mi punto de revés. Y después el punto de revés. La första que es de derecho. Listo. Y así, Y termino con el punto de Rickyлинz. Un punto de invierno. Estos o menos de motion. Un punto de revés. Empezamos con el punto de movimiento. Entonces la vuelta número 7. Vamos a hacer la vuelta número 8. Que es de revés. Y los veo para hacer la 9. Listo para la vuelta número 9. Empezamos con el punto de orilla. modillo tenemos que repetir el punto de revés. Y ya hemos hecho el punto de revés. y 4 y luego va en la lazada porque yo quiero que esto siga viniendo para acá eso me refiero con saber leer el tejido si yo hiciera mi lazada aquí entonces ya voy a hacer otra cosa si no voy a seguir en diagonal entonces tejo cuatro puntos de derecho 1 2 3 y 4 lazada surgete y ahora solamente me queda un punto de derecho y luego ya viene el revés para hacer la otra parte del primer motivo hago un derecho dos puntos juntos de derecho una lazada y 1 2 3 y 4 puntos de derecho y termino con mi punto de revés iniciamos segundo motivo un revés 4 derechos 1 2 3 4 derechos lazada surgete un derecho y mi punto de revés un derecho dos puntos juntos de derecho lazada y 1 2 3 4 derechos un punto de revés y un punto de derecho que es el punto de orilla y ya terminamos la vuelta número 9 vamos a hacer la 10 que es de revés es para los puntos como se van presentando y luego vamos a hacer la vuelta número 11 que es la última es donde se nos cierra prácticamente esta pirámide que estamos haciendo aquí entonces hagan la vuelta número 10 y los veo para hacer la 11 bueno vamos con la vuelta número 11 que es la última de esta parte de la puntada y vamos a hacerla igual seguimos recorriendo el motivo un punto de derecho un punto de revés ahora tejo 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 y aquí estaba mi lazada de la vuelta anterior entonces hago lazada y surgete tejo monto y paso y ahora ya me quedó de inmediato el punto de revés por lo tanto aquí tendré que hacer de inmediato al punto de revés los dos puntos juntos de derecho lazada y 5 derechos 1 2 3 4 y 5 derechos y termino con un punto de revés con un punto de revés segundo motivo para repasar un revés 1 2 3 4 5 derechos lazada surgete un revés 2 puntos juntos de derecho lazada y 5 derechos 1 2 3 4 y 5 termino con un punto de revés y un punto de derecho que es el punto de orilla muy bien ya terminamos esta vuelta que es la vuelta número 11 entonces ahora vamos a tejer la vuelta número 12 de revés los puntos como se nos presentan y vamos a ver qué sigue para la siguiente vuelta tejan la que sigue bien ya hicimos la vuelta número 12 vamos a empezar la 13 en la vuelta número 13 empezamos la segunda parte de nuestro motivo si se fijan ya acabamos esta pirámide aquí está mi pirámide ahora vamos a hacer esta parte que es la parte que yo le llamo de las espigas dobles sí entonces esta vuelta que sigue la número 13 es exactamente igual a la vuelta número 1 de la puntada esto es la vamos a hacer de todos modos porque no sirve el repaso un punto de derecho que es el punto de orilla uno de revés lazada surgete y monto para que se haga el surgente luego 5 derechos 1 2 3 4 y 5 derechos un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 derechos 2 puntos juntos de derecho y lazada que es doble porque sigue porque sigue un revés porque sigue un revés porque sigue un revés un revés ya acaba el primer motivo el segundo un revés lazada aquí se queda la hebra un surgente lo monto 5 derechos 1 2 3 4 5 derechos un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 derechos un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 derechos 2 puntos juntos de derecho lazada que es doble porque sigue un revés y termino con el punto de orilla que es de derecho y ya hice la vuelta número 13 ahora sí viene algo diferente porque las vueltas pares a partir de la vuelta número 14 ya no vamos a tejer los puntos como se nos presentan vamos a seguir haciendo lazadas y puntos juntos para que estos hoyos en vez de ir en diagonal van a seguir en diagonal pero no en una diagonal muchísimo más pronunciada así va a ser francamente una curva entonces los veo para hacer ahora la vuelta número 14 bueno ya estamos listos entonces para hacer la vuelta número 14 fíjense muy bien porque es lo mismo nada más que hay que hacerlo por el lado del revés y ofrece algunas pequeñas dificultades entonces vamos a tejer el primer punto de orilla es de revés ahora mi primer punto va a ser de derecho ahora voy a tejer un punto de revés hago una lazada y voy a hacer un surgete pero es un surgete yendo por el revés deslizo un punto tejo el que sigue todo es de revés paso la hebra hacia adelante y monto el que deslice sobre el que tejí ahora regreso mi hebra hacia mí y tejo uno dos tres y cuatro puntos de revés un derecho cuatro reveses uno dos tres cuatro reveses y ahora vienen dos puntos juntos de revés pero no así nada más como vienen sino que los tengo que torcer entonces deslizo un punto a la aguja derecha deslizo el que sigue también y ahora los voy a tomar al revés y los regreso a la aguja izquierda para que me queden torcidos ya los dejo de revés y hago una lazada y un punto de revés y ya llegué al final del primer motivo vamos a hacer el segundo para seguir practicando un punto de derecho un punto de revés una lazada un surgete deslizo tejo paso la hebra hacia el otro lado y monto el que deslice sobre el que tejí y ahora me tocan uno dos tres y cuatro puntos de revés un punto de derecho y cuatro reveses uno dos tres y cuatro y vienen los dos puntos juntos torcidos entonces tengo que deslizar un punto a la aguja derecha deslizo el segundo punto a la aguja derecha y los tomo entrando por el punto de atrás para regresarlos a la aguja izquierda lo tejo de revés y ahora hago mi lazada tejo un punto de revés el punto de derecho y termino con el punto de revés que es el punto de orilla y ya me quedó la vuelta número 14 se fijaron que es lo mismo pero como lo hacemos por el otro lado es un poquito más más engorroso sí aquí se va anotando ya cómo se hace esta diagonal muchísimo más pronunciada aquí vamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo entonces esta fue la vuelta número 14 vamos a hacer la vuelta número 15 vuelta número 15 por el lado derecho de la labor esta es muy sencilla un derecho un revés un derecho otro derecho y ahí ya tejí hasta la lazada que tengo de la vuelta anterior entonces ahora me toca lazada surgete y termino con uno dos y tres derechos uno dos tres derechos un revés entonces ahora hago tres derechos uno dos tres derechos y dos puntos juntos y dos puntos juntos de derecho lazada y dos derechos uno y dos un revés y con eso termine la primera el primer motivo hacemos el segundo un revés uno dos ya me pasé son solo dos puntos de derecho porque ahí estaba mi lazada de la vuelta anterior una lazada y ahí va el surgete se fijan cómo hay que leer el tejido y ahora hacemos uno dos y tres derechos y ya llegué al puntito de revés, 3 derechos, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1 y 2 puntos de derecho, terminamos el motivo con un punto de revés y la vuelta la termino con mi punto de derecho, ya estuvo la vuelta número 15, aquí vemos cómo sigue formándose, vamos a hacerla ahora la vuelta número 16. Bueno ya estamos listos entonces para la vuelta número 16, empezamos con el punto de orilla que va de revés porque es vuelta par, ahora hacemos un punto de derecho y tejemos 1, 2 y 3 reveses, hago lazada, surgete, deslizo un punto, tejo el que sigue, paso mi hebra para adelante y monto el que no tejí, regreso la hebra y tejo 2 puntos de revés, 1 y 2, 1 punto de derecho, 1 y 2 puntos de revés y ahora 2 puntos de revés juntos pero torcidos, deslizo a la aguja derecha 2 puntos y ahora los tomo torciéndolos, los regreso a la aguja izquierda y los tejo de revés, hago mi lazada y tejo 1, 2 y 3 reveses y ya llegué al punto de derecho, termino el primer motivo, empiezo segundo, un punto de derecho, 1, 2, 3 puntos punto de revés, lazada, surgete, lo monto y 2 reveses, 1 y 2, 1 punto de derecho, 2 puntos de revés, 1 y 2, 2 puntos juntos de revés pero torcidos, entonces los paso a la aguja derecha, los recojo nuevamente a la aguja izquierda torciéndolos y los tejo de revés, lazada, 1, 2 y 3 puntos de revés, 1 punto de derecho que es con el que termino el segundo motivo y termino mi vuelta con 1 punto de orilla de revés y ya hicimos la vuelta número 16, vamos a hacer ahora la vuelta número 17 donde ya se van a casi cerrar, listos, vamos a tejerla, vamos pues con la vuelta número 17, 1 derecho, punto de orilla, 1 revés, primer punto de la puntada, ahora me tocan 1, 2, 3 y 4 derechos, 1, 2, 3 y 4 derechos, 1, 2, 3 y 4 derechos, 1 lazada, un surgete y un derecho y llegué a la mitad, un punto de revés, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1, 2, 3 y 4 derechos, terminamos el primer motivo con un punto de revés, iniciamos el segundo con un segundo con un revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4 derechos, lazada, surgete, 1 derecho y llegué al revés, 1 derecho y 2 puntos juntos de derecho, lazada y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 derechos, terminamos el motivo con un revés y la vuelta con un punto de orilla que es de derecho y ya hicimos la vuelta número 17, vamos a hacer la vuelta número 18 donde ya ahora sí se va a cerrar esta parte, listos, muy bien vamos a hacer entonces la vuelta número 18 que es la última les decía de esta primera espiga muy horizontal, entonces vamos a tejer un punto de revés de orilla, un punto de derecho, ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos de revés, lazada y y surgete, monto el que deslice, ahora me toca de inmediato el punto de derecho, ahora de inmediato me va a tocar los 2 puntos juntos de revés pero torcidos, entonces paso 1, paso 2 y los tomo torciéndolos y lo tejo de revés, ahora sigue 1 lazada y 5 5 reveses, 1, 2, 3, 4 y 5 reveses y ya llegué al final del primer motivo, termino con un derecho, empiezo el segundo con un derecho y 1, 2, 3, 4, 5 puntos de revés, lazada, surgete, paso el hilo para delito, monto el que deslice y el punto que sigue es de derecho, paso la hebra para atrás porque me tocan 2 puntos juntos de revés torcidos, los deslizo uno por uno, los vuelvo a tomar para pasarlos a la aguja izquierda torcidos y los tejo de revés, y luego hago una lazada y 5 reveses, 1, 2, 3, 4 y 5 reveses, un derecho y termino la vuelta con mi punto, perdón se me zafó, con mi punto de orilla que es de revés, y ya terminamos el primer motivo de las espigas, si se fijan pues aquí ya se nota que esto está más, más este, como se llama, va más inclinada, la inclinación es más pequeña que aquí que vamos haciendo una pirámide, esto va más horizontal, aquí se va a cerrar esa espiga, bueno ya terminamos la vuelta número 18, comentábamos, entonces ahora para hacer la parte que sigue vamos a repetir otra vez desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 18, ¿por qué? pues porque vamos a hacer este segundo motivo que es idéntico a este, esta fue la 13, 14, 15, 16, 17 y 18, entonces ahorita que vamos a hacer la vuelta número 19, volvemos a empezar lo mismo que hicimos a partir de la vuelta número 13, hasta terminar lo mismo que hicimos en la vuelta número 18, entonces habremos llegado, fíjense muy bien, habremos llegado de la 19 a la vuelta número 24, cuando tengamos hasta la vuelta número 24, la que será la vuelta número 25, pues es otra vez la vuelta número 1, donde empezamos nuestra puntada, ¿sí? y aquí se ve muy claro, y ahí hice hasta acá, hice hasta acá, aquí lo tenemos, ¿sí? primera espiga, hago la segunda espiga, que va a terminar con la vuelta número 24, cuando yo empiece la vuelta número 25, ya no será la número 25, sino que será nuevamente la vuelta número 1 de la puntada, y así sucesivamente, todo el tiempo que ustedes quieran seguir tejiendo. Espero que les haya quedado claro, está muy apantalladora la puntada, cuando la vemos así, pero luego ya cuando la desmenuzamos, vemos que realmente es muy sencilla, es muy simétrica, muy parejita para hacerse, no nos deja mucho margen al error, en realidad es sencilla, nada más hay que tener cuidado con eso de torcer los puntos, cuando los vamos a tejer por el lado del revés, para que esto que es lo bonito, es lo que va dibujando la puntada, estas cadenitas que nos van quedando por delante, si vayan saliendo, si se vayan haciendo, y se vean bien, porque de lo contrario, pues la puntada no luciría, eso es lo bonito de ella. Entonces, espero que les haya quedado claro, ya saben que estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, si les gustó, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compártanla con sus amigos y amigas tejedores, y bueno, pues aplíquenla en todo lo que quieran aplicarla, una bufanda, una chalina, una blusa, lo que ustedes quieran tejer con esta puntada, quedará muy bonito. Sigan tejiendo que es la mejor parte de la vida, y nos vemos en el próximo video. Adiós.